Como en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, enfavoló el problema de la inseguridad pega y fuerte. Por eso cuando los vecinos se organizaron, encabezados por la vecinal, los acompañamos para que la alarma que hoy está aquí sea una realidad y ayude a resolver un problema que en Santa Fe está creciendo. Mientras el gobierno provincial toma cartas en el asunto, que es quien tiene la responsabilidad de resolver este problema, los vecinos se organizan. La idea surgió el año pasado a raíz de una serie de hechos delictivos que hemos sufrido en el barrio. Los vecinos manifestaron su hartazgo en distintas reuniones y una de sus propuestas fue convocar alarma comunitaria. Se comenzaron a hacer las averiguaciones y por tema costo se dejó de lado. Se hizo, se logró esta alarma gracias al aporte y a la colaboración del señor Paco Garibaldi, que estuvo muy presente. Nos acompañamos, acá estamos, hoy se dio un paso más. Es importante resolver el problema de fondo.